Iniciamos su carga, lleno de la 93. Durante meses la palabra combustible ha sido sinónimo de alzas. Tanto así que la benzina de 93 octanos, la más económica, se convirtió en la favorita de los automovilistas. Pero estas subidas de precios consecutivas están quedando atrás. Yo lleno el estanque con 30 mil pesos. Ahora voy a llenar, sí que voy a ver cuánto va a ser la baja. Voy a llenar con 93 con facturas. 3 mil pesos menos del lleno total. Del lleno total. Sí, considerando la diferencia de la semana pasada o ahora. O sea, se nota en el bolsillo. Sí, obvio. Se nota, sobre todo en el petróleo, que ya bajó de los mil pesos. Y es que justamente la benzina bajó un 2,5%, siendo uno de los productos que contribuyó a la sorprendente caída del IPC de junio, que anotó un descenso de un 0,2%. El menor registro en seis años, influido principalmente por la disminución en los precios del limón, el gas licuado, la benzina, el vestuario y calzado. Eso prendió al mercado. La proyección central estaba en 0,1% y bueno, y esto en variación interanual también, también hay una caída significativa, 7,6% desde un 14,1% que vimos en agosto del año pasado. O sea, hay un proceso desinflacionario que se está confirmando. Una disminución de la inflación que está ocurriendo más rápido de lo esperado. De hecho, si miramos la evolución anual, vemos como la inflación a 12 meses se aleja de los temidos dos dígitos con una caída de un 7,6%, acercándose cada vez más a la meta del banco central de un 3%. Sin, por supuesto, cantar victoria aún, porque nos queda todavía camino por recorrer, podemos tener bastante seguridad de que vamos a retomar cifras muy cercanas a las normales ya hacia finales de este año. Pero ojo, no todo fue una buena noticia. Lamentablemente hay algunos alimentos que aún no logran estabilizar su precio, como los lácteos, la carne y el huevo. Este último fue el que registró la mayor alza, subiendo un 6,9% en junio y más de un 44% en 12 meses, lo que se explica principalmente por la gripe aviar. El huevo no baja, al contrario, entre comprar un kilo de lomo y comprar una bandeja de huevos, sale mejor comprar el kilo de lomo, los huevos están en alza, cada día más, carísimo. Hace 5, 6 meses costaba 1.300, 1.400 pesos una bandeja de 12 huevos, hoy día la encuentra a 3.000 hasta 4.000 pesos. Claramente hoy en día han subido mucho los precios, especialmente el huevo, que es de lo que más se consume, pero acá en Río Maipo ha estado bajando y se mantiene el precio más bajo de lo común. Y tres bandejitas de huevos. Alternativas económicas que siempre sirven cuando hablamos de subidas de precios. Pero otro dato importante que trae este IPC de junio es que con la caída de un 0,2%, la UEFA bajará 72 pesos en julio. Un alivio para las familias y si a eso le sumamos una eventual disminución a la tasa de interés del Banco Central, las noticias podrían ser aún más positivas.